¿Qué tal estimados alumnos? Para este día he preparado un trabajo basado en el ejercicio número 1 de método de flexibilidad de Charles Collins. Vemos acá el ejemplo, vamos a tocarlo lento. Para el efecto vamos a utilizar nuestras 7 posiciones que ahora las he trasladado acá. El 0 significa que no apretamos ningún botón, el 2 por consiguiente el de este y así vamos posición por posición. Voy a empezar ahora desde la nota Sol. Respiramos, aquí está la respiración y pasamos a posición número 2. Posición 3 Posición número 4 Posición número 5 Posición número 6 Posición número 7 Posición número 7 Posición número 7 Y siguiendo así como acá, todas las posiciones que conlleva. Ejemplo Posición número 7 Posición número 7 Posición número 7 Posición número 7 Hay que hacer énfasis y educar muy bien los labios y la lengua para no ligar entre medio de estas, sino que solo entre la nota primera y la segunda y la tercera y la cuarta. También lo podemos hacer empezando en la nota mi, siguiendo siempre el mismo orden de posiciones. ¡Gracias! 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 Luego de haber terminado con este ejercicio, podemos hacer un poco de refrescamiento para el labio, haciendo un ejercicio como este. Este ejercicio nos ayuda a relajar un poco los músculos de los labios. Aparte, también acuérdense siempre de respirar mucho y de siempre respirar enviando el aire a la buquilla para las notas agudas y para que todas las notas tengan el mismo sonido y la misma fuerza y la misma intención. Muchas gracias, estimados alumnos. Los vemos en la próxima.